El día que se apruebe por parte de la FIFA que dos jugadores que están, digamos, rayándose, pasándose así, mostrándose los tacos. ¿Quién es? Y yo estoy loco. No, no, no. Algo de loco tengo que tener para atreverme a decir esta vaina. Sí. Pero más loco estás tú que estás peleando conmigo. Ya tú quieres muñeca. Ya lo que él quiere es muñeca también. Y que contratemos a Tyson entonces de portero. Ya se cabrió. No coja calor, no. Pero es que ya hay calor. Ahora, si quieres, nos vamos a tocar. ¡Le voy el del cuchillo! ¡Ojo! Bueno, ok. Bueno, pero a mí me encanta pensarle. Yo no sé si mi naturaleza es así de violenta. Pero hay que explicarle a la gente que de pronto no tiene la señal de televisión qué fue lo que pasó. Es una persona que está ya con el grupo en mirador.com. Acá abrero conmigo porque yo es que estoy instando a la violencia. Cuando el programa de Fabio Poveda iba a cumplir 10 años, Julio Blanche le hizo una entrevista que se publicó en el Heraldo Deportivo. Y entonces le hizo varias preguntas. La última pregunta fue, si el dios del Olimpo te da la potestad de mantener un solo deporte en el mundo, ¿cuál mantendrías? Desaparecen los demás. Solo queda uno. ¿Cuál escogerías tú, Fabio? Y Fabio dijo, el béisbol. Bueno, yo te voy a decir algo que lo he dicho hace mucho tiempo, hace rato que no lo digo. Porque yo empecé jugando béisbol. Es más, este ojo lo perdí por jugar béisbol, por jugador de béisbol. Y por eso no seguí practicando la pelota. No lo perdí en el sentido, puede, sino que me afectó, me afectó un golpe, un bolazo ahí por estar discutiendo el turno del bate. Porque el manager quería que yo fuera tercer bate, pues yo era bueno. Me querían poner a de cuarto, entonces estaba en la discusión. Oye, a ver, pero si era tercero o cuarto, imagínate, tremenda discusión esta. Suponte que tú eres... ¿Portador? No, no, no. Ginecólogo. Vamos a suponer, Maren, que tú eres ginecólogo. Fíjate estas preguntas estúpidas. Doctor José Marenco. A mí no le faltan al mal. Doctor José Marenco. Y te llama una señora que quiere hacerse... ¿Cómo se llama eso? ¿En citología? Citología. Citología, claro. Te llama una señora que se va a hacer una citología y te dice, Doctor Marenco, buenas tardes. Y con ese respeto que tú inspiras. Bueno, Doctor Marenco, buenas tardes. Mire, para hacerme una citología tengo que ir a su consultorio. ¿Tú qué le contestarías? Tú escuchaste el... No, no, no. No me vaya a contestar con una pregunta. Tú escuchaste a cómo se llama Álvaro Gede cuando la señora, le decía una vocecita. Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy apenas hablo con usted y me cito, no sé qué cosa. Yo la puedo atender, como no, vengase por acá. Y venga y queda... ¿Tiene usted 68 años? Pues usted lo que tiene... Usted lo que tiene es piquiña. Váyase. ¿Tú lo que tiene es un esposo? Mira, no, pero no me has contestado la pregunta, Maren. No, a ver, yo supongo que los ginecólogos atienden en su consultorio. Yo no le veo... Es un... No, pero tú que tienes recursos. Un hombre con recursos tiene que proponerle algo. Es un tratamiento profesional. El ginecólogo está para eso. ¿Quién le practica los exámenes a las mujeres? La citología no la practica. A ver, Juli, tú que le encanta participar. Son los especialistas. La citología no la practica precisamente el ginecólogo. Puede practicarla a una enfermera, a un auxiliar de enfermería y está dado. No, no, pero yo no permito que una enfermera la practique. No, de hecho, hay los laboratorios... Yo no permito que una enfermera la practique. Yo mismo. El gote estoy... Mira, 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 la señora quiere que Marenco, como ginecólogo... Los ginecólogos están preparados. Están preparados mentalmente y profesionalmente para afrontar ese tipo de situaciones. Ellos se prepararon para eso. Mira, te voy a decir ya qué fue lo que le contestó el ginecólogo. ¿Qué le contestó el Marenco de la historia? Otro Marenco. A veces me da vaina con los cachacos de Bogotá. Y dicen, ala, pero es que estos tipos... Y no andan, son como muy lentos. Me gustaría verles una media horita, ponernos a caminar por la 72, atravesar el Paseo Bolívar a esta hora para que lo vean ustedes resoplando. Ay, se vea el infierno. Haciendo mezcla. Hombre, ni siquiera eso. Con los termos de tinto de Freddy para que vean. A propósito de Freddy, fíjate, te voy a decir, ayúdame ahí con un tintán, tintón. Porque parece mentira, el café te relaja. Claro. No sé qué es lo que pasa, pero se relaja. La cafeína tiene eso. Tiene eso, ¿verdad? Freddy, mándame un doble ahí, ¿oíste? Ya miro a Freddy, por eso lo nombro todos los días, atraviesa el Paseo Bolívar con 11 vainas de esas, con 11 termos de café. Eso es bravo. Te digo, Pepe, porque a mí me tocaba atravesar el Paseo Bolívar con el maletín, a visitar todos los almacenes hace 40 años, del Paseo Bolívar. Y que hace 40 años no había la temperatura que hay ahora, porque la ciudad era más fresca, había más arbolización. Alcanzaba yo a visitar viéndome bien a dos clientes, me quedaba hablando porque me daba miedo salir. Entonces, ya yo he vivido esto, este maletín, yo fui un maletín travieso, tú sabes. Claro. Y entonces me tocaba hacer esos cruces en el Paseo Bolívar, seguramente entre las 10 y las 12 del día. A la hora más brava del día. A la hora más brava del día.